Caballos Establos Empiezo a contarles de su descendencia Y quien lo recuerda, Chizó Valenzuela Corredor famoso, hallan los cincuentas Y el mono de cupas, marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo, les da su primera carrera ganada En el traje, recuerda, con Iván y Víctor en asociación La cuadra refuerza Pachita cumple... Ocho, nueve... ¡Fuera, Pachuca! 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 La salida, se trata la vida Es una bonita, no repito un lleno Llevados de dos, bien listas pa' todos A ver, por es porque escondizan todos Que los salamitos ya lo demostraron Y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón, de Wicom, si sabe Joaquín y Damián lo mandan y sale Rupa la frontera, que fue así dispuesto Pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Una higua fina, pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra, el 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vemos Logras, Arizona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando Quien venga y lo rete La verdad no es cuento Me quedamos